Mira, Luis, y hablando de Erika, en su momento cuando vinieron a entregrados se medio habló el tema como de hacer un proyecto, después no salió, después no se hizo, eventualmente crees que volverán a hacer algo juntos. Ahí hay un divorcio, un divorcio muy difícil de enmendar. Erika, Erika y yo, vamos por caminos distintos, yo la quiero mucho, la aprecio, creo que está haciendo una cosa maravillosa. Ella se ha redescubierto en un formato diferente, pero bueno, nosotros nos apartamos y quedamos con una historia muy bonita en el pasado. Un hijo no reconocido, por cierto. Vive en Acarigua. Igualito a mí, que es lo peor. Qué locura, pero bien, 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 saludable por todo lo que hicieron en tanto tiempo, vale, marcaron una pauta en nuestro país. No, 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 no.